Lento, un poquito más lento Para estar más contento Para disfrutar este paisaje Lento, un poquito más lento Para estar más contento Ya no me hace falta el equipaje Encuentro en tus ojos eso que me enamora No preciso nada de eso que ahora está de moda Mientras tenga esa carita que me diga hola Lo demás es puro adorno, lo demás me sobra Porque quiero ir más lento Un poquito más lento Para estar más contento Para disfrutar este paisaje Y es que todo va a velocidad de la luz Siguiendo la corriente dime dónde estás tú Hace tiempo que tienes la mente en otra parte Frena un poco, mira adentro pa' poder encontrarte Así que ahora respira Mira, saca pa' afuera toda la ira Mira que el miedo no te persiga Mira que la felicidad es gratis y nunca se cotiza Y porque así la vida se nos va Siempre corriendo de atrás lo inalcanzable Porque así la vida se nos va Nunca hay nada suficiente, siempre es tarde Y yo ahora quiero ir más lento Un poquito más lento Para estar más contento Para disfrutar este paisaje Lento Un poquito más lento Para estar más contento Ya no me hace falta el equipaje Ya no me hace falta el equipaje Encuentro en tus ojos eso que me enamora No necesito nada de eso que ahora está de moda Mientras tenga esa carita que me diga hola Lo demás es puro adorno, lo demás me sobra Porque quiero ir más lento Un poquito más lento Para estar más contento Para disfrutar este paisaje Lento Un poquito más lento Para estar más contento Para disfrutar este paisaje Lento Un poquito más lento Lento Unito Un poy Lento Unido Unido Unito Unimo